En el camino que se conoce como el Brasilar, es un camino que pertenece al ejido Tanqueán. Teníamos el compromiso de comenzar la rehabilitación de este camino y hoy dimos arranque ya. Por ahí también comentarle a la fracción La Soledad que les vamos a rehabilitar las tres calles que enlazan el camino viejo, lo que es el camino viejo del Panteón. Sí, también va a quedar rehabilitado esto pues pensando que se nos vienen las aguas y hay que tenerlos de la mejor forma posible. Gracias.